El amor llega sin mandar aviso, sin notificar Y se apodera de lo más bonito que pueda tener Nada le importa que ya tengas otro pa' corresponder El amor llega sin pedir permiso donde quiera estar Tú eres el amor porque te metiste en mi vida Igual mi sombra al manantial De la misma manera ayer sin lastimar nada En mi ser él me volvió a tocar Una mirada fue lo suficiente pa' sentirme tuya Doblego mi orgullo de manera clara Y empecé a querer como a nadie más Sin darme cuenta te miré de frente Revanse los muros del tímido interno Que me puso muy, que sorpresa ni me supiste dar Tú eres el amor porque te metiste en mi vida Igual mi sombra al manantial De la misma manera ayer sin lastimar nada En mi ser él me volvió a tocar El amor llega sin mandar aviso sin notificar Y se apodera de lo más bonito que pueda tener Nada le importa que ya tengas otro pa' corresponder El amor llega sin pedir permiso donde quiera entrar Ay hombre Tú eres el amor porque te metiste en mi vida Igual mi sombra al manantial De la misma manera ayer sin lastimar nada En mi ser él me volvió a tocar Una mirada fue lo suficiente Pa' sentirme tuyo Doblego mi orgullo de manera clara Y empecé a querer como a nadie más Sin darme cuenta te miré de frente De base en los muros del tímido intenso Que me puso mudo, que sorpresa ni me supiste dar Tú eres el amor porque te metiste en mi vida Igual mi sombra al manantial De la misma manera ayer sin lastimar nada En mi ser él me volvió a tocar La misma manera ayer sin lastimar nada En mi ser él me volvió a tocar Gracias por ver el video.